Música Estamos intentando crecer paso a paso Poco a poco Hoy jugaron por diferentes circunstancias también muchos jugadores jóvenes En esta clase de competencias A veces la experiencia es un grado, es un área importante Y bueno y también hay que decirlo, en este estadio no va bien Cuando un futbolista se lesiona Deja de tener, dejo de tener, es decir, pasa al departamento médico Y después el departamento médico te dice, ¿está listo o no? El jefe del jefe de nosotros es el que dice, si el jugador está listo o no Está claro que estamos intentando mejorar las capacidades de todos Para que esto que está ocurriendo no ocurra Pero en el medio de la competencia a veces es difícil, ¿no? Porque hay que competir y hay que jugar y hay que jugar Respecto a lo que preguntaba, vamos a ver, vamos a ver un poquito, a ver Cuando lleguemos a Cairo, a ver un poquito como Que es lo que más conveniente hacer Tenemos algún lugar más para poner jugadores Hemos jugado tres partidos Y muchos cambios no hemos hecho Hemos hecho cambios más por necesidad No, porque estamos, lo que dije hace un rato Estamos intentando crecer como equipo Mucho cambio sería, no sería bueno Pero le vamos a ir dando oportunidad a todos Que muestren lo que tienen para aportar Y, lógicamente, bueno, ahí podemos decidir con mayor seguridad Cuáles son los once o doce o trece que juegan más regularmente Y, por eso, podemos decir que los dos o doce o doce o doce que juegan más regularmente Ya se vino hace dos días Ya se llegue de un día solo No hace falta ni que lo diga, creo Ya se llegue de un día Y quizás para mí el mejor jugador del partido anterior Y, por eso, el mejor jugador del partido anterior Fue Colibali Entonces, por lo tanto, estando aquí No importa hasta cuándo La historia era hoy La historia era hoy Mañana es otra cosa Había que ganar hoy Colibali estaba en el plantel Y Colibali estaba en el plantel Colibali jugó Jugó bien, además Pero el ramadán ya que ha jugado el partido pasado, ¿no? El ramadán le ha jugado el partido anterior En el caso de Hussein, bueno, Geraldo se fue Y no podía jugar, además, en la Copa de África Y, bueno, nos pareció No teníamos muchas más opciones Nos pareció que es un jugador de experiencia Venía de jugar la final del Mundial de Clubes Y, bueno, nos pareció adecuado que participara Respecto a la armonía Yo creo Que cualquier instancia ganadora Cualquier instancia de triunfo Cualquier objetivo en el fútbol para cumplir Es siempre colectivo Siempre en grupo Siempre en grupo Si no hay armonía Si no hay armonía Es difícil Es difícil Si hay armonía Si hay armonía Si hay armonía Possible Si tuviéramos tiempo Haríamos algún entrenamiento Buscaríamos un campo sintético quizás Y entrenaríamos Pero no sé si vamos El tiempo sintético demanda Necesita Acostumbrarse Hay que estar acostumbrado a jugar Bueno, no sé Si habrá que acostumbrarse Lez en mitad Odeo ahora le mal